Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una demo que me llamó mucho la atención, el juego se llama Metamorfosis. Y Steam nos dice lo siguiente sobre el juego. Juega como Gregor, convertido en un pequeño insecto, emprende un viaje extraordinario para desentrañar el misterio de tu transformación. La Metamorfosis es una aventura en primera persona ambientada en un mundo surrealista donde tus nuevas habilidades son tu última y única esperanza de redención. A ver, el juego, el nombre de por sí ya me da, me hace pensar, no sé si de pronto en Franz Kafka y con su libro La Metamorfosis. No sé si de pronto están inspiradores en eso, pero pues vamos a jugarlo y vamos a probar a ver. Pues a ver cómo es, ¿no? Puede que sea una lógica sólida, pero no soporta un tipo que tiene la determinación de vivir. Franz Kafka, ahí está. O sea, sí está inspirado en el libro. Aunque obviamente pues en el libro no necesariamente nos convertimos en un insecto así como así, pero... Bueno, los invito a leer. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta pintura? ¡Cierto! ¡Soy un Joseph! Ok, ok, ok. A ver, nos despertamos. ¿Qué noche es la de anoche? Listo, vamos a ver a Joseph. El cuadro está súper extraño ahí. Pero bueno. ¿Qué? Me duele la bendita cabeza. Ah, bueno, de buscar la llave. Está para leer. ¿Qué es esto? Querido señor Gregor, ¿la llave está en uno de los escritorios? En uno de los cajones, en alguno, asumo de... ¿Este será? No. Aquí está. Vamos a donde el amigo. Wow, este corredor está interesante. A ver, no sé si... Las fotos están muy interesantes. ¡Ay, miren! El insecto, por ejemplo, allá con los dos de la bici. Este no sé si es Franz Kafka. Parece ser él. Aquí nuevo el señor de la bici. Pero nos salió algo. ¿Por qué guarda todas estas fotos? Ahí está, creo que otra foto. En esa foto está... Franz Kafka. No. Ahí dice Joseph más Jacob y John L. Prater en Viena. Ok, pero... Estas fotos pueden... Miren, miren. Otro insecto. Ahí es un humano con cabeza de lombriz. Dice mi primer día como vendedor. No entiendo. O sea, ¿nos identificamos con el insecto? Miren, otra foto. Los famosos es... Snitchells de Karolica. Snitchells. Aquí todos con cara de insecto. Éramos muy jóvenes. Pareciera que nuestro personaje no es consciente de que los que están en el retrato tienen cara de mosca, de insecto. Joseph perdió su equipaje y nos llegamos al abordaje. Ok, a ver. Es muy gráfico el juego porque guarda todas estas fotos y hay que detallar incluso cosas tan bonitas y también creadas como estas imágenes. El Octoberfest. Miren todas estas imágenes tan extrañas. Wow. Esto es como una mosca pero en más detalle. No sé. A ver. Por aquí vamos a salir. Eh, eh. ¿Por qué me convertí? ¿Por qué salí de esa? ¿Por qué salí de... De un armario? Y que fuera Gatorade. Y salí... Ok. Creo que ya me convertí en algo pequeño. Ya estoy empezando a pensar que me convertí en algo pequeño. Como casi un insecto. Pero no estoy todavía seguro. ¿Ahora cómo debo pasar? Ah, pues. Si no salgo pronto, llegará tarde el trabajo. O sea, él no se ha percatado de que al parecer su estatura ya no es lo que es. O sea, este es mi maletín del trabajo. Uy, uy. Que se cae la plancha y me espicha. A ver. Pero... ¿Cómo debo ir al trabajo? Ah. Ah, ok. Ok, por acá lo puedo hacer. Por la ventana, ¿sí? ¿O dónde es mi trabajo? No entiendo. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Despertarlo? No, aquí no hay nadie. Tap para leer. Estimado señor Samsa, en esta ocasión la ubicación de la llave es un misterio a develar. Llegar al picaporte puede parecer una tarea difícil, pero confiamos en que cumplirá con la tarea. Esperemos que tenga lo que hace falta para llegar a Tower. Ok. O sea, me están diciendo busque la bendita llave porque no le voy a decir. Empecemos con lo básico. Cajones. Una peinilla. Cerillas. ¿Otra carta? ¿Otra carta? ¿Dónde? ¿Dónde? No sea mentiroso. Ok. Cosas raras. Otra llave. Parece que es esta, pero lo están diciendo. ¿Cómo llegar al picaporte? ¿Cómo llegar hasta allá y poderla abrir? Ah, creo saber cómo. ¿Puedo saltar? No. No. A ver, asumo que si me subo por aquí, me subo por aquí, puedo llegar al picaporte fácil. ¡Ja! ¡Qué retico! ¡Oh! ¡Qué cantidad de cuadros! ¡Oh! ¡Miren! Ese cuadro, ¿sí se dan cuenta? Aquí, desde lejos, se ve la cara de un señor y yo me acerco y... cara de insecto. ¡Wow! Es bastante, como dice la descripción, surrealista. Aquí pasa lo mismo, el mismo fenómeno. Hay unos cuadros vacíos. Pero miren, me acerco. ¿Insecto? No insecto. ¿Insecto? No insecto. ¡Wow! Cada vez se van convirtiendo más en insectos. ¡Miren! Aquí lo mismo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Ja! Todos se convierten en insectos y los cuadros se van viendo cada vez más blancos. El suelo se está volviendo todo extraño. El espacio se hace cada vez más amplio y más grande para mí. ¡Wow! Miren, más insectos. bolillas. Y el lugar se va como envejeciendo y convirtiendo en una cosa súper extraña. ¡Wow! Bonquitos. hongos. ¿Un conducto de ventilación? ¿Cómo rayos puedo pasar por acá? Pues, señor, no se da cuenta que eso está volviendo pequeñito. Ahora está hablando raro. Ya se lo pregunto. ¿Acaso soy un bicho? Los somos, amigo. Los somos. ¡Wow! ¡Qué porquería! ¿Qué es esto? Cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. A ver, está interesante. La musicalización me gusta. ¡Wow! Ahora sí somos de verdad diminutos, mire. Dice que presiona espada... ¡Oh! Mis patas. ¿Se dan cuenta? Tengo patas. ¿Qué? ¿Qué? quedemos calma. Vamos a encontrar Joseph y adelante. Ok, puedo saltar con Spacebar. ¿Y ahora qué voy a hacer? La cuestión es que voy a llegar. No puedo pasar pero si pudiera girarlo de algún modo. Ok, ¿debo girar esto? Ah, pues fácil. Subiéndome y haciéndole girar, ¿no? O sea, haciéndole dar vueltas. Mantén y camina para mover objetos transportables. Ok, mire. Si me quedo ahí quieto voy a abrirlo. ¡Waah! Listo, vamos. Soy un insecto, soy un insecto. Bueno, ya me concentré. Uy, uy, hay huequitos. Ojalá no me caiga. Es súper extraño, es una sensación que me extraña ver un bicho. O sea, saber que somos un bicho. Wow, ¿no puedo saltar aquí? Sí, sí, sí puedo. ¿Por qué esa silla está suspendida? O sea, eso sí de verdad es surrealista porque una silla suspendida. ¿Será que puedo saltar hasta allá o esto es...? Sí, sí, sí puedo saltar hasta aquí. Wow. Manté left shift para correr. Creo que llegó sobre la mesa. Debemos llegar a la mesa. Pero, no sé cómo. El icono de capana indica una nueva misión. Presiona TAP para ver el resumen. Hay una carta sobre la mesa. Aquí me muestran allá dónde está mi... Dejo rastro, mire, como insecto. Yo dejo rastro por donde he pasado. Y dice que debemos ir a ver una carta sobre la mesa y otro elemento más. Pero mi pregunta es cómo llego hasta allá a la mesa. A ver, asumo que de hoy por aquí. What? Está muy loco. Está muy loco, pero es una experiencia interesante. Nunca imaginé un juego donde fuéramos insectos. No sé si ya existe. Pero, pero es fascinante la la experiencia. A ver, ¿por dónde puedo bajar? No sé si mi bicho se puede matar. O sea, si salto mucho ya se puede de pronto llegar a a matar. Pero lo que menos quiero es que él se mate, ¿no? A ver, ¿puedo caer acá? Sí, sí puede. Ok. Vamos como cucaracha. What? ¿Cómo bajo hasta ahí? ¿No hay una forma de bajar hasta ahí? Sí, parece que sí la hay, pero está aquí. La forma de bajar hasta allá es aquí. ¡Ah! Ok. Sí nos podemos matar porque quedamos con las paticas hacia arriba. a ver, ¿dónde nos dejan? Ah, bueno, nos dejan donde la parte donde caímos. A ver. Vamos a darle como a cucaracha. Bueno, otra pregunta, ¿será que habrán enemigos que nos perseguirán como cucaracha o bueno, como insecto, el tipo de insecto que seamos nos toca caminar? ¿Como locos? A ver, veamos hasta aquí, hasta dónde podemos llegar. Y aquí, ¿cómo llegamos allá? Ok, creo que es por acá, por donde nos toca llegar. Guau, es que nos toca tener mucho equilibrio en este juego. Casi, casi, casi. Vamos a llegar. Listo. ¿Qué es lo que hay que observar aquí? Veamos de nuevo. Una carta sobre la mesa y una cosa que hay pegajosa con una moneda. ¿Será que si la tocamos nos haremos daño? A ver, una moneda, un pegante. ¿Esto es pegante? ¿Qué? Aunque este líquido debería ayudarme a subir. Oh, qué súper. Ok, con este líquido podemos colgarnos sobre superficies, miren. Nos vamos a a colgar y tiene un tiempo límite, ahí se muestra que se va agotando. Lo logramos, lo logramos. Listo. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? Ya lo olvidé. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? Aquí está. A ver. ¿Debería leer la carta? Pues sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Pero cómo la leo? El ícono del libro indica un documento que se puede leer. Presiona para leer. Estimado señor Samsa, su lamentable estado llamó nuestra atención, por lo cual nos gustaría ofrecerte una oportunidad de trabajar con nosotros en Tower. Para poder comenzar el proceso de reclutamiento, siga nuestro símbolo. Buena suerte. Ok, dice que debemos seguir lo que tenga ese símbolo. ¿What? ¿Se está elevando? ¿Se está elevando? Está este juego está loquísimo. Como dice Chen Chiviris, estaban sollados cuando lo hicieron, pero de verdad que es algo muy interesante porque hace alusión a la obra de Kafka en muchos aspectos, pero también la idea de que sea un insecto ay, no me digan que hasta iba la demo. ¿En serio? Efectivamente, amigos, hasta aquí va la demo bastante cortica, pero de verdad me impresionó mucho. La historia al principio no es que sea muy atrapante, es muy loca, por cierto, pero sí genera cierta atracción por saber qué pasa con un sujeto que se convierte en un insecto. Segundo, el modo de juego de que seamos un insecto, se nos ven las patas y todo. Los gráficos me gustan y también la musicalización, casi a lo estilo se escucha como musiquita así como en algunas películas de Disney y no, el hecho de que hayan hecho como una alusión a la obra de Kafka me encanta. Y bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado en este demo si lo quieren jugar pues allá lo pueden conseguir en Steam y recuerden mi nombre es Fidel Black Mid Cruz no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video y bueno nos vemos en la próxima demo Bye Bye